Música Hemos hecho como 20 foatas, compay Y ni hay tanta gente aquí, ni hay frío, ni la cabeza un guaná ¡Arriba las manos! ¡No tires, parriante! ¡Viva Cuba Libre! ¡Tengo que ver al coronel Bardet! ¿Coronel? ¿El cuándo Martínez? ¡A limpio, cara! Lo esperaba anoche, compay ¿Qué tal se ven las fogatas en el pueblo, eh? ¡Qué resupeso, mi coronel! ¡Los españoles están erizados! ¡Viste! ¡El coronel no manda a prender fogatas por gusto! ¡Eso! ¡Sigan prendiendo las fogatas! ¡Sí, comandante! ¿Y por qué le dicen cuándo? Los cuándo, porque siempre están preguntando ¿Cuándo van a pasar por aquí? ¿Cuándo van a atacar? Son nuestros espías en los poblados Comandante, llegaron los tiradores y los ingenieros Que pasen, compay ¡Esto se pone bueno! ¡A prender fogata! ¡Ostras! ¡Estamos recontrarrodeados! ¡Malditos manicueros! ¡Nuestros esforzados soldados de la trocha Esperan por el material de guerra Y nosotros sin poder llevárselos! Pero aquí el material está en manos seguras General, los voluntarios Vigilan toda la noche Iluminando toda la manigua Con esos poderosos reflectores Que convierten a la más perra y negra noche En un día de sol Luz de arco de carbón Y como siempre Allí, cubriendo con sus largas garras de fuego morta Una más sin orden fel Calibre .30 De 300 tiros por minuto De la marina ¡Ah! Y a la entrada La sanguinaria y feroz Contra guerrilla volante ¡Mirad! ¡Y a ver quién es el guapo De meterse en las aguas negras de Trancalapuerta Aguas arbañales Alimañas Y pestes espeluznantes Somos Ipes Inexnaplables Inexpugnables De verdad Esta noche vamos a entrar en Trancalapuerta Y vamos a llevarnos material de guerra Nos guiará el cuándo Martini Que ha preparado la acción compatriota del poblado ¿Alguna pregunta? Coronel ¿Cómo vamos a pasar por el foso asqueroso ese? Fácil Cuando los españoles mandaron a hacer el foso Lo construimos nosotros Esa es una cañería de verdad Apertosa Y una falsa más lejos Que es por donde vamos a entrar Bueno, prepárense Ah, y esta noche Ni una velita encendía en el campamento Al fin se han ido los insurrectos Mañana temprano salimos con el material Para los heroicos Hintos peninsulares de la rocha Descansemos Sentinela alerta Sentinela alerta Sentinela alerta Sentinela alerta Sentinela alerta Sentinela alerta Aquí uno puede acostumbrarse a pronunciar mal, como los cubanos. Quieren agua, tango, pente, y no pronuncian la zeta. ¿A quién le toca? Ya van dos veces que me toca. Hasta mañana, bonito. Vigila bien. ¡Tinela, alerta! Caballero, no tomen nada que no sea material de guerra. Y rápido, que no hay tiempo. Lito, no fuimos. Aquí también alerta lo mismo. ¿Qué decía yo, macho? ¿Has oído esa pronunciación? ¡Qué país! ¡Alarma! ¡Arriba! ¡Escapen! ¡Vamos! ¡Cuidado, empece! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡No vamos, coronel! ¡Gracias, compay! ¡Se fueron por ahí! ¡Por ahí! ¡Seguid tras ellos! ¡Venga, adentro! ¡La contraguerrilla a volante! ¡Maldito marigüero! ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Fu, fu, fu! ¡Incendio, horre, diez! ¡Epa! A ver si nos cambiáis la dieta, tíos. ¿Vieron eso, caballero? Los panchos se están modernizando. Hasta tenían una alarma y todo, compay. Coronel, fue culpa mía. Nunca había visto uno y no sabía que sonaban tanto. Espero que me disculpen. Dímela ahora, Pepe. Vaya, Pepito. Marcando la hora, socio. ¿Y media o menos cuatro? Pepito. ¡Ahora va la invención! ¡Concidad! ¡Ahora va la invención! ¡Suscr孔! ¡Ahora va la invención! ¡H災�! ¡Ahora va la invención! ¡Ahora va la invención! ¡Hawk! Gracias.